Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. En 1935, el autor norteamericano Lewis Sinclair publica su novela Esto no puede pasar aquí. Esta es una obra distópica y satírica, cuya historia, obviamente influenciada por la llegada al poder de líderes fascistas como Hitler o Mussolini, describe la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América del senador populista Bargelius Bush Windrup. Los medios usados por Bush Windrup son los que ya todos conocemos, la promesa de impulsar reformas tanto económicas como sociales drásticas y, al mismo tiempo, el retorno al patriotismo y a valores tradicionales para así alcanzar o retomar la senda política. Después de su elección, Windrup toma el control total del gobierno e impone un régimen totalitario con la ayuda de una fuerza paramilitar implacable similar a las SS nazi. Lo cierto es que esta no es la única novela norteamericana que repiensa el presente y el futuro del país situándolo en unas coordenadas cercanas al fascismo. Podemos leer El hombre en el castillo de Philip Cadick o La conjura contra América de Philip Roth y nos encontraremos escenarios similares. Más, lo importante en la obra de Lewis Sinclair, para mí, es ese título que diciendo poco lo dice todo. Esto no puede pasar aquí, porque en la conciencia norteamericana ha navegado históricamente la seguridad de que los horrores o los movimientos políticos que zarandean al resto del mundo resultaban totalmente inconcebibles para la ciudadanía norteamericana. De hecho, parte de mi generación, aquella nacida en los 80, se ha criado en un entorno cultural acostumbrado a situar a los Estados Unidos de América en el eje del bien. Por lo que lo acaecido el 10 de noviembre de 2016, ese fenómeno que resultaba inconcebible, imposible que pudiera pasar allí, en la tierra de la libertad, nos dejó a todos incrédulos. Sí, esto no podía pasar allí y, a pesar de todo, sucedió. Nunca creímos que fuera posible. Pero lo ha sido. Lo es. Donald Trump se convirtió en el presidente de los Estados Unidos de América. Seáis bienvenidos a un nuevo episodio de Leed Malditos. Comenzamos. El hecho de que me dijeron que cuando el monólogo en mi cabeza finalmente se termina, me voy a morir, o al menos totalmente inconsciente, como un vegetal o algo. El hecho de que hay 7.5 billones de personas en el mundo, así que hay 7.5 billones de estos monólogos de los monólogos, aparte de todos los inconscientes personas. El hecho de que esos 7.5 billones de personas se preocupan por sus hijos o sus mamas, o sus hijos, o sus hijos, o sus hijos, o sus hijos, o sus medicamentos. I wanted to trace someone's thought patterns, and I don't think thinking is punctuated in the brain. I do use commas quite freely, but I didn't think it should come to a full stop. I think these are sort of, these are rules. We're just used to believing that you can't do that. You're not allowed to keep a sentence going. But actually, it turned out it is possible. And why not? ya nos escriben libros como los de antes no sé si este juicio que me sobreviene a veces cada vez más a menudo he de admitir es un reflejo de mi condición de señor no diré que mayor pero sí ya de cierta edad y cuando pienso que ya no se escriben libros como los de antes no estoy criticando la calidad literaria de lo que se publica actualmente aunque la verdad es que lo más profundo de mi ser sí que me parece que la mayoría de obras publicadas hoy en día carecen en gran parte de calidad literaria lo que quiero decir lo que pienso para mí mismo aunque me cuesta admitirlo de forma pública y soy plenamente consciente de que ahora mismo estoy haciendo eso admitirlo públicamente es que las obras publicadas hoy en día son conformistas y no encuentro en ellas esa ambición algo desmesurada seguramente que sí podrías encontrar en la narrativa del siglo pasado obviamente esto es un juicio poco objetivo un cherry picking de manual y perdón por el anglicismo que no nace de un análisis pormenorizado de todo lo que se publica hoy en día no me atribuyo autoridad o legitimidad alguna para hablar en esos términos esta afirmación es simple y llanamente algo que me pasa por la cabeza como lector enfermizo y siempre atento a premios críticas literarias y a nuevos clásicos siempre ando buscando obras que escritas en la actualidad hablen de nuestro hoy pero que además puedan llegar a perdurar y a dejar huella y de esas lamentablemente suelo encontrar pocas aunque puedo llegar a entender que no se publiquen libros como los de antes el mercado editorial es el que es un mercado y la afición por la literatura debe competir ahora con goliats del entretenimiento por todo ello hay que celebrar siempre sin vergüenza alguna que de vez en cuando aparezca en libros como patos newbury port de lucy elman leo en un artículo que a lucy elman escribir esta novela le costó siete años y pocos me parecen una sola página de este libro contiene tal torrente de palabras imágenes metáforas referencias cruzadas a anuncios noticias o eventos que uno bien se puede imaginar la obra de ingeniería que debe suponer ponerse en manos a la obra para escribir algo semejante sobre todo para alguien que como confiesa la propia lucy elman es una persona experta en dejar para otro momento lo que tiene que hacer el punto de partida de patos newbury port es realmente poco atractivo porque el libro consiste en el diálogo interno de una ama de casa de mediana edad antigua profesora universitaria y que ahora se dedica a preparar tartas y rollitos de canela en este diálogo interno la narradora aborda temas como la norteamérica de trump la crisis climática o los roles de género reconozco que dicha propuesta no nos anticipa una lectura épica o inmensa pero lucy elman guarda un arma secreta la frase eterna the fact that seriously my lifestyle shopping chopping slicing splicing spilling frilling fooling cooling heating boiling broiling frying and macrophages tuesday dentist trash mush the fact that i've known what it was for like all the work involved the endless chaos before i had them well walter matthew harry belafonte helping them with their homework and having to listen to all their groans and screams and sighs and their game boys and dance numbers and all the unexplained bangs and crashes on the waterfront or letting the cats in and out out and in in and out out and in and tending the chickens some more sense and sensibility persuasion pride and prejudice the fact that i'm not used to having a moment to myself anymore really uno momento no problema like just to read a book or something real life revenge stories how protein helps you figaro 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 the fact that i sound like the fact that the fact that if i tried to read anything these days jake immediately sits on my lap and makes me read him one of his books the fact that and so on and so on patos newbury port is a novela de una única frase pensada a lo largo de más de mil páginas la propuesta nos predispone a una historia sencilla una tragedia próxima pero la ambición de la autora es algo para lo que lamentablemente no estamos demasiado acostumbrados qué puede suceder de una novela ambientada en una cocina qué puede trascender de un texto que no es más que una sola frase que se alarga y alarga mientras que ese ser pensante que es la ama de casa prepara cientos de rollos de canela la respuesta es cuanto menos sorprendente por inesperada esa única frase es para fraseando a walt whitman ese poema mayor llamado estados unidos de américa they're bringing drugs they're bringing crime they're rapists and some i assume are good people he's not a war hero he's a war he's a war he's a war hero because he was captured i like people that weren't captured okay i hate to tell you donald j trump is calling for a total and complete shutdown of muslims entering the united states you got to see this guy i don't know what i said uh i don't remember i want surveillance of these people that are coming in the trojan whores i want to know who the hell they are do you believe in punishment for abortion yes or no as a principle the answer is that there has to be some form of punishment for the woman yeah it has to be some form am i allowed to rip that whistle out of the mouth i'd rip that like to punch him in the face i'll tell you if you see somebody getting ready to throw a tomato knock the crap out of them would you seriously well i think the only card she has is the woman's card she's got nothing else going and frankly if hillary clinton were a man i don't think she'd get five percent of the vote this is a strange election isn't it convivir con el hecho de ver a trump como presidente de los eeuu de américa es o más bien ha sido casi como una broma macabra un esto no puede ocurrir aquí de manual lamentablemente nos hemos acostumbrado a convivir con esa sensación constantemente ocurrió el 11 s con el movimiento del tea party cuando trump llegó a la presidencia durante el asalto al capitolio o en cada uno de los tiroteos masivos que ocurren año tras año porque la cifra es escalofriante durante 2023 han ocurrido 331 tiroteos masivos casi uno al día es innegable la existencia de cierto ambiente distópico alrededor de lo que sucede en eeuu y esto viene de lejos tras el colapso de la unión soviética el portavoz de exteriores soviético genadi genasimov advirtió a los eeuu les hemos hecho lo más terrible que podíamos hacer les hemos privado de un enemigo porque no hay nada más peligroso como desconocer la cara de nuestro enemigo como escribe el filósofo alemán zigmund bauman el miedo es más terrible cuando es difuso disperso sin vínculos sin anclas sin hogar ni causa nítida cuando nos ronda sin ton ni son cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer lo que puede y no puede hacerse para detenerla en seco o para combatirla si pararles algo que está ya más allá de nuestro alcance y es que ese poema llamado eeuu y del cual forma parte patos newberry port es un poema que ahora tras años de sueño americano habla del miedo de un miedo ubicuo pero disperso del miedo a los ríos contaminados a los ciroteos a la arf a los microplásticos a la ausencia de sentido al terrorismo el miedo a las facturas médicas a la ausencia de un sistema sanitario el miedo a la bancarrota a la falta de tiempo al movimiento constante al ruido al estrés y a una infinitud de aspectos que uno no esperaría que ocupiesen en una sola frase como señalaba patos newberry port es una novela sobre el miedo desencadenado en la sociedad norteamericana actual y eso es todo lo que puedo decir sobre el fondo de la novela que no sé si es mucho porque lo realmente interesante de ella es su forma ya he mencionado anteriormente el rasgo más característico del libro de lucy elman la novela contiene una única frase que se extiende durante más de mil páginas pero ello en sí mismo no es un atributo positivo lo encomiable es la capacidad de la escritora británica de fusionar en esa única frase varios niveles de lenguaje en el libro los mecanismos de la ficción del crítico literario james boot encontramos la siguiente reflexión respecto al arte de la escritura el novelista siempre está trabajando con tres lenguajes al menos está el propio lenguaje del autor el estilo sus herramientas de percepción y demás está el presunto lenguaje del personaje su estilo sus herramientas de percepción y cosas semejantes y por último está lo que podríamos llamar el lenguaje del mundo el lenguaje que hereda la ficción antes de que ésta llegue a convertirse en un estilo novelístico el lenguaje del habla cotidiana de la prensa de las oficinas de los anuncios de la blogosfera y de los mensajes de texto en este sentido el novelista es un escritor triple y el novelista contemporáneo ahora siente especialmente la presión de esa triple faceta gracias a la omnívora presencia del tercer caballo de esa troika el lenguaje del mundo que ha invadido nuestra subjetividad nuestra intimidad no pretendo desacreditar dicha afirmación porque realmente es cierta en la mayoría de los casos en la en la literatura se da lugar lo que el escritor dice lo que los personajes piensan y dicen y el mundanal ruido de alrededor y esta área del escritor dotar de cierto orden y ahí encontramos el estilo a todo ese miasma pero en el caso de patos newbury port no existe diferencia entre esos tres niveles todo acaece y se concentra dentro de la frase infinita que es pensada por aquella cosa que piensa o dicho de otro modo el narrador personaje protagonista la frase de patos newbury port es el personaje de la misma manera que el personaje es la frase pues uno y otros son inseparables todo el libro es un yo monolítico que nos presenta un collar de observaciones y detalles concatenados con esa fórmula introductoria del que al cabo de no muchas páginas ya es una mantra dentro de nuestra cabeza no puedo negar que el hallazgo de esta frase resulta cautivador de inicio y no por novedoso lo que pretende Lucy Elman en esta obra es algo que ya se ha intentado anteriormente sino por su brillante ejecución y como muestra de esa brillantez el siguiente fragmento el hecho de que eso es lo que se ha intentado el hecho de que yo no puedo decir eso porque aquí estamos still kicking y estoy produciendo cinnamon rolls por el tono pero sciatica, hip, Advil, painkillers, Leo's health plan el hecho de que Phoebe helped us y no podemos poder pagar ella y Jake fue at the height de este cute stage y I missed it you missed it Oscar you missed it and that hurts la prosa de Lucy Elman juguetea constantemente con las asociaciones sonoras para dotar de ritmo poético la lectura y para representar el mecanismo de nuestra mente de ese diálogo infinito que somos cada uno de nosotros pero decía que el estilo cautiva al inicio pero con el desarrollo del libro puede ocasionar algún colapso de la tensión por el llamado exceso de exceidad tal torrente lingüístico con tantas referencias cruzadas se materializa en cientos de detalles que detienen la narración con una procesión de detalles ensartados sonoros, rítmicos, metafóricos o sacados de la cultura popular que con su afán de mostrarnos lo todo a veces no nos permite ver nada aunque no se me entienda mal no pretendo restar valor a lo conseguido en esta novela por Lucy Elman para nada dado que Patos Newburyport me ha parecido una de las novelas más inteligentes complejas y a la vez divertidas que he leído en todo 2023 y saber conjugar complejidad y diversión es algo a todas luces complicadísimo pero sí que he terminado la lectura con cierta desensación de que Lucy Elman pretende como lo hacían los escritores del siglo XIX convertirse en un escritor de los que no se pierden nada cuando lo importante para mí es ser un escritor en el cual se puede llegar a encontrar todo ya no se escriben libros como los de antes decía y bien pensado cierto es aunque habría que matizar esa frase quizá con un ya no deben escribirse libros como los de antes el arte de la novela es el arte de la reinvención constante Tolstoy llevó a la cima la novela decimonónica y Proust y Joyce la derrumbaron creando nuevos estándares Faulner, García Márquez o William Gaddis tomaron la propuesta rupturista de esta nueva era novelística y la explotaron y agotaron y es que ahí se encuentra la magia de la buena literatura esta es siempre un despliegue de excepcionalidad una vía de escape de las normas establecidas y que constriñen su propia vitalidad y en ese sentido Patos Newburyport es gran literatura es un nuevo experimento una nueva búsqueda en la capacidad expresiva de nuestro arte no es una nueva novela sobre crímenes, rituales o el fin da una trilogía sobre el imperio romano y ni falta que nos hace otra novela así es una experiencia literaria arriesgada algo excesiva por momentos, sin duda pero que bien merece la pena intentar leer, al menos una vez en la vida y hasta aquí el decimoquinto episodio de Leed Malditos Leed Patos Newburyport de Lucy Ellman porque así descubriréis como una única frase puede capturar toda la vida Leed Malditos Leed salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles hasta la próxima Leed Malditos Leed Leed Malditos Leed Leed Malditos Leed Leed Malditos Leed Leed Malditos leed